Ven y sacia, ven y sacianos, ven y sacianos Ven, saciala, 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 saciala Dios Saciala, saciala, haz algo, haz algo Ven, haz como quieras, haz un milagro aquí Haz un milagro aquí Ven y sacia, ven y saciala Dios Llénanos con tu santo espíritu Llénanos con tu santo espíritu Ven y quita toda opresión que la atormenta Todo lo que la atormenta se va, se va, se va Que seas bautizada por Él Que seas llena por Él Que el Espíritu Santo te visite en tu habitación Que el Espíritu Santo te visite en tu habitación Que dejes de preguntarte, Señor, ¿dónde estás? Ven llena, ven llena, ven llena Ven llena, ven llena, ven llena Ven llena, ven llena Porque tú, Amor, porque tú, Amor Ayahuá, lo sanaste y te abraste Depresión, ya no oí, no se mueve donde se muero Oye, tú, que es llena, ven llena, ven llena Y te abraste en tu habitación Que el Espíritu Santo te visite en tu habitación Que el Espíritu Santo te visite en tu habitación El Espíritu Santo te visite en tu habitación ¡Hoy la vida! 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 Estoy emocionada, estoy nerviosa Vamos a dar a Dios, que Dios se mueva Esto es lo que no todo el mundo ve Aquí Muévete Señor, muévete Señor ¡Hoy la vida! 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 ¡Hoy la vida!